Desde la Casa Blanca, compadre con la gente en All Limits Saludita a la buena, tómense un chat con nosotros Échale, compadre Márquale, compadre Ya que estamos bien entrados, ahí les va este corrido Ven ya pongan atención, todos mis seres queridos Le doy gracias a Dios, me siento muy bendecido Y aquí seguimos con todo, no hay plan para retirarnos Mientras vamos como vamos, aquí nada va a pararnos Un saludo en especial, a mis padres y hermanos Y el negocio sigue fuerte, esto apenas está empezando Somos gente bien humilde, son las letras del Armando Mucha gente no me quiere, pero que sigan hablando Madrecita de mi vida, no quiero que te me estreses Eso deja pa' nosotros, el trabajo de los jefes Aquí todo marcha bien Por los siguientes mil meses Jefe poro pa' adelante, sabes bien que no me rajo Mientras dos me lo permiten, siempre seré su respaldo Nosotros nos entendemos Pues venimos desde abajo Y aquí yo ya me despido Con un trago en la mano Que retumbe los playeros Aquí andamos festejando Somos gente de Nolines Todo el tiempo trabajando Y que siga la mano de Nolines Y que sigan la mano de Nolines